¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este Café para Dos. Hoy, como siempre, estamos en el Hotel Cándido, que hoy cobra un protagonismo especial por el tema del que vamos a hablar. Y ahora verán por qué. Hoy, cuando queremos salir a tomar algo, a pasar un buen rato, tenemos muchísimos sitios donde elegir. Y si no nos gusta, pues elegimos otro. Pero hubo un tiempo, hace décadas, nuestros abuelos seguramente se acordarán, también un poco nuestros padres, donde resonaban grandes nombres de lugares donde se iba, pues eso, para tomar algo, para pasar un buen rato. Pero son lugares como el Pasapoga, en Madrid, o más cerca, el Vogue, aquí en Segovia. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Félix, también conocido como el de Vogue. Sí, Félix el de Vogue, sí. Bueno, y anteriormente Félix el Melenas. Félix el Melenas. Sí, sí. Hostelero de honor de esta ciudad. Sí, bueno. Bienvenido a este café. Hemos hecho lo que hemos podido, sí. Eres, como decíamos, testigo indiscutible, porque empezaste a trabajar con apenas 12 años, ya te pusiste detrás de una barra. Sí. Por tanto, se puede considerar como testigo indiscutible de esta evolución de la hostelería del ocio en esta ciudad, en Segovia. Sí, bueno, aunque mis comienzos no estuvieron en la capital. Yo soy de Villacastín, nacido en Villacastín, por cierto, un pueblo muy bonito, y me fui con 12 años a Villalba. Estuve trabajando en Villalba, en el restaurante de Tres Hermanas, donde aquello, en aquella época, nevaba mucho. Era la gente que venía de Madrid, subía a esquiar. Yo estaba en la Y de Villalba, era Navacerrada y Los Leones, y la gente subía a Navacerrada y se bebía muchísima ginebra, que ahora está de moda, pero se bebía muchísima ginebra, pero en copas, por la mañana. La gente, los esquiadores y esto, copas de ginebra, sí. Para entrar en calor. Para entrar en calor sería así. Y muy bien, comencé allí en Villalba, y además tengo un buen recuerdo de Villalba, porque Rocío Durcal, con 12 años, porque me parece que tenía la misma edad que yo, iba con su padre, Lord Domingos. Lord Domingos, su padre era asistencia en carretera de Seat. Y iban allí, se quedaba ella en el restaurante, y su padre subía a Navacerrada o donde hiciera falta. Y yo recuerdo con ella haberme cambiado insignias y los pines estos que... Juegos de niños, vamos. Sí, juegos de niños, sí, efectivamente. Y creo que en ese restaurante donde empezaste en Tres Hermanas, cobrabas apenas 5 duros. 25 pesetas me daban todos los domingos, sí. Y además me hizo muchísima ilusión cuando llevaba un mes, porque hasta el mes y pico no volví un día a casa, y la di 100 pesetas a mi madre. Fue para mí un poco emocionante, sí. Tu primer sueldo. Mi primer sueldo, sí. Y luego, a los 16 años, llegas ya al Hotel Sirenas, ya en Segovia. No, yo estuve con 12 años, yo me fui a Villalba, volví al pueblo con 13 o así, y me salió un trabajo en Madrid. Pero me salió un trabajo en Madrid, yo de Madrid tengo dos anécdotas muy buenas. Estuve cuatro días en el kiosco Canaletas, que el kiosco Canaletas era el que estaba en el Paseo del Prado, que salía de Cibeles hacia abajo. En el centro de las dos carreteras había un kiosco, pero a lo mejor había 150 mesas de limonada. Y entonces yo, los chicos que empezábamos con esa edad, lo único que hacíamos era partir hielo. Porque en aquella época no había maquinar de hielo, no había nada, no había frigoríficos para los helados, no había nada. Entonces todo era base de hielo. Y entonces los camareros me decían, ahora hielo para los vasos, pues de un tamaño normal para que entrara en el vaso. Luego para las cámaras, que era más gordo. Luego para los helados, que se hacía muy finito, con sal, se echaba sal gorda y así se conservaban los helados. Todos los días lo había que hacer y varias veces. Claro, Felices, que has tenido tantos trabajos. Sí, y luego de allí en ese kiosco me bajé al bar Oviedo, que está a orilla del Manzanares. Estaba allí la fábrica de Coca-Cola y la fábrica de Mau, que el Mau se ha desaparecido hace poco. Y yo recuerdo en aquella época, claro, eran tiempos difíciles, pero esto no lo estoy contando porque me pasará a mí. O sea, nos ha pasado a casi toda la generación de mi edad. Era la proguerra, era la época, había hambre en las casas. Aunque yo en mi casa, gracias a Dios, yo creo que en los pueblos no hemos pasado hambre nadie. No comías lo que querías, pero vamos. No había caprichos. No había caprichos, sí. Y yo recuerdo que en ese bar éramos cuatro camareros y dos cocineros. Inclusive los dueños, pero los dueños vivían en otro sitio. Y nosotros vivíamos en el último piso, que todavía existe el bares, vivíamos en el último piso, todos más o menos en sacos de dormir. No había sacos, pero bueno, en camas. Y yo recuerdo de haber sentido las ratas pasar por encima de nosotros. Y claro, esto ahora lo piensas y, pero bueno, esto es... Sí, parece una película. Pero esto es verdad. Esto ha pasado en España, claro, estamos hablando de los años 50, 50 y algo. Y veníamos de... Pero que esto no lo he pasado yo, lo hemos pasado todos, unos de una forma, otros de otra. Todos nuestros abuelos tienen anécdotas, vamos, de todos los gustos. Y por fin, ahora sí, ¿llegas al Hotel Sirenas? No, llego a Segovia. Llegas a Segovia. Y empiezo a trabajar en Fernández de la Dreda, que era la criolla, lo que es hoy el Maipe. Allí empecé a trabajar. Luego estuve trabajando en muchos sitios en Segovia. Llegué al Hotel Sirenas, que eso no era un hotel, era una escuela de hostelería. Eso es, porque tú la consideras así, como el lugar donde aprendiste. Sí, bueno, es que aquello es verdad. El que tenía la suerte de trabajar en ese sitio salía, yo creo que salía. Y todos los profesionales que hemos salido de allí han sido muy válidos para todo, vamos. Porque era otra hostelería, era una hostelería donde había que trinchar las cosas. La cocina no es como ahora, que sale todo preparado y emplatado, de que nosotros somos meros transportistas, los camareros. Pero en aquella época no, yo recuerdo de bodas de lubina rellena y merluzas y pescados. Y el examen que nos hacían era partir el pollo, trinchar el pollo. Un poco ahora como estos programas de cocina. Más o menos, hombre, no tan elaborados, porque no había tantas facilidades de esto, pero sí que fue una escuela muy buena. Y luego, ¿emprendes ya tu propio negocio? No, después del Hotel Sirenas me fui a la Escuela de Altamira. Bueno, yo del Sirenas no me fui, me echaron. ¿Te echaron? Me echaron, sí, pero me echaron y... ¿Pero de buena gana o...? No, bueno, de buena gana, con toda la razón del mundo, yo también lo haría. Entrábamos a las 11 de la mañana y muchos días me dormía. Era un mal que yo estaba en una pensión y me dormía y ya Pepe se cansó de Félix, que hay que madrugar, Félix, que hay que madrugar. Y me dijo, mañana no vengas y ya está. Y un buen día ya. Y me pasé a la Escuela de Altamira, donde la Escuela de Altamira teníamos orquesta todos los días. Todos los días había orquesta, el maestro Arteaga, con una orquestita pequeña de cinco músicos, pero todos los días había orquesta, la gente iba a bailar, iba a tomarse sus copas y muy bien. Creo que hablábamos, ¿era el sitio de moda? En aquella época sí, la Escuela de Altamira era su peso específico en bailes, aunque anteriormente estaba Las Vegas y había bailes así, pero como sitio cerrado así, la Escuela de Altamira era muy bonito. Y ya estábamos hablando de que era una época difícil, una época un poco de posguerra, ya poco a poco vamos saliendo de esa época difícil. ¿Empezan ya a surgir en Segovia muchos sitios donde la gente puede ir a tomar algo, a pasarlo bien, a bailar, como decimos? Sí, bueno, era el cambio de alternar, era el cambio de la discoteca. En Segovia no estaba la gente acostumbrada a coger su ticket, a pagar la consumición antes de consumirla, pero bueno, aquello venía de Madrid y de Barcelona, porque todo lo que ha llegado a Segovia, primero ha estado en Madrid y en Barcelona y luego ha llegado a Segovia, pero esto pasa en casi todos los sectores. Y en aquella época nosotros, el tema de hostelería fue con la inquietud de los concursos de hostelería, de trabajar la hostelería. Yo recuerdo de mi amigo Jesús Mínguez, que era el jefe de barra en Ladreda 25, donde el San Francisco, que era la bebida por excelencia de las mujeres, hacíamos a lo mejor 25 o 30 litros de San Francisco, hecho ya, luego había que echarlo a la hostelera con hielo, batirlo y ya estaba, ¿no? Pero que era una época distinta y ese sí que fue el cambio bueno de la hostelería. ¿Y cuándo emprendes tu propio negocio? ¿Cuándo se te ocurre montar el Rincón del Melenas? No, bueno, eso fue antes de Ladreda, eso fue con 18 años, fue un bar también... Yo he tenido inquietudes en cuanto a la música dentro de los establecimientos. Nos puso en el Rincón del Melenas, Tico Medina puso un artículo en el diario Pueblo, donde venía reflejado que la juventud se divertía en el Melenas. Fíjate que era un sitio con 30 metros, menos de 30 metros, pero bueno, estaba muy bien. Se había mucha tortilla, había una sinfonola cuando la gente metía una peseta y ponía el disco y sí, bueno, había discos de las tres cosas ahí en la vida, de los mismos. Me parece que era que se puso, fue el disco que más dinero dio en el Melenas. Y un poco pasaba, a lo mejor como en Madrid, porque claro, en esa época no todo el mundo se permitiría el lujo, aunque bueno, ya estamos en los años 70, pero un poco antes, no todo el mundo podía salir y gastarse el sueldo en tomar algo, en el ocio, ¿no? Bueno, es que el ocio en aquella época era distinto ahora. Entonces se salía el domingo. Era el domingo el día por excelencia de las bodas se hacían el domingo, los bautizos se hacían el domingo, las comuniones se hacían el domingo, todo se hacía en domingo y el día que la gente salía era el domingo, el sábado no salía. No era como ahora que tenemos el jueves, el viernes, el jueves, el sábado... El juernes, ¿no?, que llamamos. Y el domingo ahora es para descansar, entonces no, entonces se salía el domingo, exclusivamente el domingo. Y bueno, pues la gente aprovechaba el domingo, claro. Con el vermú, que es una forma de alternar muy bonita, que se está perdiendo, ojalá se recuperara, era con los amigos y tal, pero claro, ahora, si te acuestas a las 11 de la mañana es imposible levantarte a la una para tomar el vermú, es imposible, sí. Y llega la época dorada de los 80 y montas el bogue. Bogue, sí. Bogue fue un referente en Segovia y un cambio de alternar. En cambio, en cuanto a, por ejemplo, el cambio estaba inclusive en el montaje que se hizo. Eran materiales nuevos, el piso era de goma, una goma amarilla, había paredes con corcho, había cosas que no se habían visto en... y luego un bar, que había un disyoki, que funcionaba muy bien todos los días. Y en aquella época, yo recuerdo, a lo mejor de los 80 o 85, a la una de la mañana, cualquier día de la semana, había más de 100 personas tomando copas en bogue. Madre mía. Era mucha gente, era de hostelería, de camareros y tal, pero la gente representante, pero es que ahora no hay ningún sitio que puedas tomarte una copa un día. Esta noche salimos a las 12 de la noche y posiblemente haya algún bar abierto, pues a lo mejor no. Pues sí, es decir, propusiste un poco con Bogue un modelo de negocio novedoso, ¿no? Porque tenías espectáculos, es decir, fuiste un poco emprendedor para la época. Sí, bueno, en Madrid, claro, lo que pasaba en Madrid venía a Segovia, como he dicho antes, pero que en Madrid había un discobar, que entonces se llamaba discobar o discopag, que se llamaba Limón y Menta, que estaba en Princesa, que era la referente que nosotros tomamos para montar bogue, y salió muy bien. También lo hicimos, después de bogue, hicimos damas, que fue la cafetería del bingo, la entrada que hay al bingo ahora. Montamos fornos, el café fornos en la calle de los bares, y luego pusimos que fue, pensábamos que iba a ser la estrella de la corona y no fue, pero bueno, una discoteca en Segovia, una discoteca de verano, vivo con 4.000 metros cuadrados, tenía su piscina, teníamos cinco garras, era para la Segovia en aquella época, fue muchísimo, sí. Pues vamos a parar un poco aquí, centrándonos en el bogue, en tu perfil como hostelero veo que es una persona emprendedora que se arriesga a montar un nuevo negocio, cambiando un poco lo que hay hasta el momento, sin saber cómo le va a salir, siempre se montan así las cosas, tú te arriesgas y luego tienes éxito o no. ¿Es un poco lo que falta hoy en el mercado actual de la hostelería, que la gente se arriesgue, que emprenda nuevos negocios, nuevos modelos de negocio? Hombre, yo creo que el tiempo ha cambiado, ya lo hemos comentado antes, que el tiempo ha cambiado para todo, pero el que ha hecho muchísimo daño a la hostelería, y además a la hostelería de noche, ha sido el típico botellón, que yo no entiendo cómo la gente dice que no se puede cortar, es facilísimo. ¿Cómo se ha cortado en las carreteras que no se circule a más de 120? Pues es que hay que multar, pues hay que multar. Lo que no puede ser es que aquí vale todo, o sea, que vale todo, el tema le tiene el municipio, el ayuntamiento, es el que tiene la sartén por el mango para cortarlo. Es que no tiene sentido, y lo damos todo por bueno cuando hay niños con 14, 15 años que han muerto por alcohol. En la época mía no pasaba, no pasaba porque si tú tenías mil pesetas y sabías que te tenías que tomar tres copas, pues lo partías. Claro, decías. Claro, pero es que ahora no, ahora la gente se tiene que emborrachar, se tiene que mamar, y es que eso no... Pero yo no sé cómo los padres no intervienen en esto, es que, o sea, lo damos todo por bueno, como bueno, pues vale, pero no, yo creo que las cosas había que... Y los que tienen la sartén son ellos, los ayuntamientos, los municipios, en los pueblos, en las ciudades, hay en alguna ciudad que ya se ha regulado y tal, pero en Segovia vale todo, en Segovia vale. Si tú estás en un bar que no tiene terraza, no puedes tomarte un vino en la puerta del bar, o sea, te pueden denunciar y, de hecho, alguna vez se ha denunciado, pero bueno, ¿y el botellón qué pasa? Esto es así, ¿no? Sí, parece que es una cosa aparte. Claro, sí. ¿Y cómo ves hoy el ocio en Segovia? Bueno, yo ahora... Sí, por desgracia, pero salgo muy poco, porque por la noche sales un día y tienes, llegas a las once de la noche y casi estás incómodo, lo que quieres es irte a casa y ver la televisión, pero, hombre, también no hay nadie que aporte nada, son todos casi, es un vale, es igual que otro, los vales estos que hacen de descuento de copas, de tres, cinco euros, tres copas, y oyes cosas que a mí me las cuentan y digo, esto es imposible, es que es imposible funcionar así. Pero volvemos a lo mismo, porque a la gente lo que le interesa es emborracharse, llegar a consumir, consumir alcohol, y no pasárselo bien, quizás, ha cambiado la forma de divertirse. Sí, lo que pasa es que, claro, el problema del alcohol le tenemos ahí, y luego cuando pasa que hay una desgracia de un niño que ha fallecido, como hace poco ha sucedido, pues, claro, nos echamos la mano a la cabeza, pero si esto, pero si es que esto lo tenemos todos los días, en todos los pueblos y en todas las ciudades, y no pasa nada, que la medida la hay que poner, pues, donde la hay que poner. Pero bueno, sí que es verdad que los bares, hombre, hay algunos establecimientos que lo han hecho bien desde el principio y siguen funcionando, pero ahora está muy de moda el guitón, y... pero bueno, las copas siempre han estado... Yo, hablando con gente joven y tal, dices que las copas están caras, las copas han estado caras siempre, siempre, porque yo cuando traspasé Bogue, las copas se las cobramos, me parece que era a 500 pesetas, 500 pesetas son 3 euros. Sí, sí, pero para entonces era, vamos, una barbaridad. Pero bueno, pero lo que yo he dicho, si tienes que tomarte 3 copas, te tomas 3 copas, pero lo que no puedes tomarte, bueno, es emborracharte, claro. Y de ahí viene el que la gente no salga a tomarse el berú. Y hablando de copas, eres también uno de los fundadores de la Asociación de Barman de Castilla y León, has sido presidente. Sí, bueno, fui el fundador de la Asociación de Barman en el 80, no, miento, en el 72, fui al primer campeonato de España, gané el concurso, quedé el segundo en el concurso en Madrid, íbamos al concurso nacional 3 y yo fui el primer castellano-leones que fui a representar a la región en un campeonato de España que se celebró en Santander. Y vamos a fardar también un poco de lo nuestro, Luis de Miguel Aragoneses, que ha sido campeón de Gin Tonic de España, en 2014. Bueno, Luis, sí, estaba yo de presidente cuando pasó esto, fue en Málaga y Luis es un gran profesional y como él hay varios en Segovia, hay gente muy buena, muy buenos profesionales. Santiago Ortiz fue campeón de España en Bilbao, que estuvo representando a España en Tokio, con un destacado puesto, me parece que quedó el tercero, algo así, pero un campeonato del mundo donde compites a lo mejor con 70 países y cada uno de una forma distinta. Había gente que nosotros, por ejemplo, es imposible que veas a un barman con una batidora que vaya a trabajar. En cambio, no sé, en Sudamérica sí que lo hay. Ellos tienen muchas más cosas en cuanto a frutas y a esto que nosotros no tenemos. Y para terminar, quiero terminar con alguna de esas anécdotas que ya nos has podido contar alguna, que coleccionas a lo largo de tus años. No, bueno, anécdotas, a lo mejor una que a mí me gustó muchísimo fue la de cuando pusieron la medalla de trabajo a Nicomedes García, que era un banquete, me parece que eran 1.500 o 1.800 personas, se hizo el banquete en Whisky Diz, en las destilerías, y claro, en Segovia no había ningún sitio preparado para dar 1.800 personas de un servicio solo. Hoy sí, hoy hay eventos de 5.000, pues se hacen 5.000 y ya está. Pero en aquella época no. Y se juntó Cándido y el Hotel Acueducto, que acababa de abrir, y entre los dos, que el Hotel Acueducto en aquella época daba bodas y daba banquetes y tal. Y él se dividió, que yo tuve la suerte de ser jefe de sector, se dividía en sectores de 5 camareros, de 5 mensales, y cada uno llevaba su sector y salió muy bien. Recuerdo que yo no he visto nunca tirar tanta comida. ¡Qué desperdicio! No, pero es que tenía su explicación. Si un camarero le hacía falta una bandeja, y en la bandeja había un cochinillo, pues el cochinillo iba a la basura, limpiaba la bandeja y a recoger, porque era lo que te hacía falta, claro. Claro. Pues nada, Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar aquí tomándonos este café y que me cuentes alguna anécdota más de esas tuyas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene.